El lunes 5 de febrero se inaugurará en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorjeta de Olosano la exposición Palincestos, Imágenes del Viejo Nuevo Mundo. Vamos, para animarlos a que vengan el lunes o en el transcurso de la exposición que va a estar durante dos meses, vamos a estar hablando con algunos de los artistas que participan en la exposición, detallar algo. Y bueno, esta exposición además es conmemorativa el 5 de febrero, este lunes, se cumplen los 70 años de la fundación de la Universidad Jorjeta de Olosano y esta exposición está marcada en esa celebración y está marcada también en el espíritu de la Universidad Jorjeta de Olosano que sigue la guía de la expedición botánica, como se dice en su acta de fundación. Alguien que ha colaborado bastante con esta exposición es el artista y coleccionista Germán Arrula, muy bienvenido Germán Arrula a Críticas en Cortes, muy agradecido además, por cómo se ha involucrado en esta exposición. Esto que estamos viendo, esta línea de cuadros, hacen parte de la colección de Binacure, que es de Germán Arrula y nos sirve como hilo conductor de lo que va a ser toda la exposición, cómo se va a estructurar. Y Germán, empecemos hablando de esta primera pieza, que es muy interesante porque la colección Binacure además busca grabados que estén ubicados en territorio colombiano. Entonces, hablemos de esta pieza. Bueno, esta pieza es muy especial, se llama Vespuzzi en tierras colombianas con iguanas y es del editor Johan Fedor Obray. Él lanzó los viajes a América y este en especial nos parece muy importante porque está, digamos, como es un grabado hecho por el relato. Me imagino que cuando llegaban los exploradores y las personas que se entrevistaban con Johan Fedor Obray para poder, digamos, diseñar y contar los viajes, viste que la imagen es un poco como exagerada, parece que las iguanas fueran dragones y es, digamos, una puesta en escena, como se imaginaba en la Vespuzzi y los personajes, la lejanía, el paisaje. Entonces, lo hacen muy especial, pero sobre todo porque es una versión concretamente de nuestro país en esa época de las indias. Sí, Germán. Nosotros acá cuando estábamos organizando la exposición nos interesó que esta fuera la primera imagen que organiza toda la exposición por cierta distancia. Cuando se conoce el nuevo mundo, cuando se está construyendo la idea del nuevo mundo, la distancia del artista, ¿no? Que es una distancia panorámica, cartográfica, la de la mirada de Dios, que es cenital. No solo el artista está distanciado, sino que también los conquistadores están distanciados del territorio, ¿no? Están en una montaña, están viendo, digamos, esos rituales que no comprenden y también hay una incomprensión del mismo artista, pero además la naturaleza desconocida también está presente, ¿no? Dice, despucio en tierras colombianas con iguanas, ¿no? Pero esas iguanas no son iguanas, son serpientes, son dragones, son animales fantásticos y nos interesaba precisamente comenzar con ese tipo de representación que empieza a explorar el territorio, que empieza a explorar la cultura y lo social y se repite en este conjunto de grabados, ¿no? Este es también de Brai, ¿no? Este también es de Brai y es como el comercio en Cartagena de Indias. Entonces, es muy especial, es del 1598 y es un grabado iluminado. Y esta serie, no la vamos a detallar para que precisamente se animen y vean con detalle todo, está con esa representación de lo que es América, de lo que no se comprende, los sacrificios humanos, los ritos funerarios, las iconografías que se empiezan a construir en torno a América. Y hay un segundo conjunto, que esta sería como la apropiación de lo que es América desde lo cultural, desde sus costumbres, que termina mezclándose con lo fantástico, ¿no? Y hay otra mirada, tal vez esta es la mirada más cercana al siglo XIX, que es la de la exploración de ese territorio desde un punto de vista científico, ¿no? Aquí está como lo fantástico y aquí hay una imagen que quiere ser objetiva, ¿no? También es distanciada, pero hay unas cosas emblemáticas como las de Humboldt, ¿no? Lo que pasa es que ya aquí tenemos que, pues Humboldt está, tenemos el paso del Quindío y tenemos este grabado del Chimborazo y esta imagen que está atribuida a Johan Maurice Rujendas y a Claudio Gai, que fueron los que hicieron la Comisión Coreográfica de Chile. Entonces, son contemporáneos y es muy especial porque, digamos, es como la mirada, digamos, como al medio ambiente, a la ecología, pero también es la mirada etnográfica, por ejemplo, en el caso de Johan Maurice Rujendas, que después de Jacques Lemoy del 1558, cuando él hizo los primeros apuntes directamente de los nativos de los Timocua de la Florida, Johan Maurice Rujendas empezó a diseñar y a copiar del natural los indígenas del Amazonas y los negros del Brasil. Entonces, ahí tenemos un primer conjunto y lo interesante que da la exposición es como esa colección empieza a dialogar con unas intervenciones que hace Germán de esos mismos grabados. Podríamos hablar de dos, Germán. Es este conjunto de reproducciones de esos grabados, junto con el que está allí. Podríamos seleccionar dos y decir qué es lo que se ha buscado, que a mí me interesa tanto. Si quieres, enfoca el de la parte del alto. Ese es un grabado, según los apuntes, de Eduard André, y se llama Un bosque con árboles apobreos, pero me interesaba muchísimo porque, al igual que en el otro grabado de Rujendas, aquí se está evidenciando, digamos que sería como la segunda vez que dentro de nuestra búsqueda encontramos que hay un interés por documentar también como la tala de árboles. Entonces, lo que hicimos en este caso fue como reinterpretar la imagen y ponerla en un contexto actual y basarnos como en el libro de Corantioquia que las especies en día de extinción tienen un punto rojo, en este caso serían las ciatáceas o helechos arbóreos. Igual, con los otros, el ejercicio ha sido, digamos, como reactualizar estas imágenes y ahí funciona mucho el concepto de panincesto porque son imágenes ampliadas, escaneadas, digitalizadas, impresas, y luego línea por línea se ha hecho el ejercicio de volver a, digamos, como a contar ese relato y a especular también con esa imagen con momentos de la cotidianidad de nuestro país. A mí me interesa que esa referencia a esos grabados, decíamos que esos grabados ya tenían una distancia con respecto al territorio, una distancia con respecto a la cultura y acá lo que hace un artista contemporáneo ahora es distanciarse de esas imágenes, ¿no? Y distanciarse puede ser a partir de una distancia crítica, puede ser a partir de la tergiversación de la misma imagen, puede ser también desde una perspectiva incluso humorística, de pronto ahora detallamos esto que se hizo sobre un mantel, pero esa distancia, por ejemplo, convierte este paisaje que en el original tiene tal vez tres aves y cuando se llena de aves y se multiplican pues son chulos y esto puede ser perfectamente la escombrera de Medellín, ¿no? Entonces ese territorio que aparece como una promesa por explorar, por descubrir, por tener provecho incluso económico a partir de lo que produce, pues ese territorio se ha convertido también en otra cosa, ¿no? Se ha convertido en muerte, ¿no es cierto? Se ha convertido en riesgo ecológico con la minería, con la tala de árboles, entonces aparece como una distancia crítica con respecto al original de esas imágenes. Me gustaría, Elkin, hacerte una notación, ahora que mencionaste estos manteles, estos son manteles de mesa y lo que hicimos fue dibujar con marcadores unas escenas en el periódico de Penerí, esta es una escena del cura Ordóñez que se ha atacado con agua constricto en Cincelejo, Córdoba, entonces le parecía muy, pues, muy particular y pensaba en esta imagen de Noel León y, pues, que también tiene un cura que lo está atacando como un puma. O el caso, por ejemplo, de este cruce de Talié, que son el Talié de Colombia y Panamá y son unos exploradores que naufragan y son atacados por estos cocodrilos. Entonces, como referencia a nuestro territorio, que es un periódico, la publicación es como el 22 y el 35, está trabajando ya como si fuera un muscómic y me parecía muy particular una manera de ganar el territorio desde esa óptica porque parece que las revistas populares, pues, del Santo, de Calimán, todas estas. Hay una cosa en la exposición y es que las serpientes, los cocodrilos, las babillas, las iguanas van a estar presentes, ¿no? Desde la primera imagen que vimos de Debray, ¿no? Vespuccio, en territorio colombiano con iguanas, y nos empezamos a encontrar toda esta naturaleza indomable que además devora el colono, ¿no? Es muy interesante eso. Inicialmente, todo esto que es como exuberante, excesivo, indomable, aparece como un peligro y va a ser reiterativo en otros trabajos, en otros diálogos. Acá tenemos una obra, dos pinturas de Fabio Melesio Palacios, que a propósito, pues, también toman como referencia los grabados de Debray. Y aquí hay algo muy interesante con Fabio Melesio, empecemos, Fabio Melesio es caleño, porque también tenemos artistas de distintas partes del país y creo que eso es algo muy valioso también en esta exposición, que tiene como referencia esas imágenes que construyeron como una naturaleza salvaje de ese territorio, como tener aquí en una bandeja la cabeza de un conquistador, ¿no? También esta idea de los animales fantásticos, como allí esa iguana que parece realmente un dragón, aparecen estos animales fantásticos en la imaginación del europeo con este territorio que finalmente no logra comprender. Y a propósito de las escamas, de las serpientes, de los cocodrilos, este trabajo de Fernando Pareja, que es de Popayán, está indicando yo creo que una inversión, porque así como el cocodrilo y la culebra son el peligro para el colono, aquí se ha invertido, porque es la colonización la que ha puesto en peligro, por ejemplo, a este caimán que está sobre una gota de mercurio, o este pirarucú, que también termina consumiendo una gran cantidad de mercurio. Entonces, todas estas imágenes que tenemos como referencias del europeo que mira ese territorio indomable, pues son los artistas ahora los que se aproximan a ese territorio y de alguna manera invierten ese discurso. Entonces, para no estar como detallándoles todo, sino para que vengan, hay algo con respecto a esta distancia con la que partimos, estas distancias críticas con respecto a los originales, estas distancias con respecto a la inversión de la colonización, no es el colono el que es devorado por estas tierras, sino es el colono el que termina devorando estas tierras. Entonces, nos vamos aproximando allí a un trabajo de José Ismael Manco, que es un artista de Tunja, y creo que lo de José Ismael es muy interesante en qué sentido, porque José Ismael cuando piensa el territorio no lo está pensando de manera distanciada, ni con distancia crítica, sino que está yendo a lo más próximo, y lo más próximo es la tierra. Entonces, José Ismael, que es agricultor, lo que está permitiendo ver es lo que normalmente no vemos, lo más próximo no solo es la tierra, sino el propio subsuelo. Entonces, vamos a continuar aquí con parte de estas mesas que hacen parte de la colección Binacuri. Bueno, esta es la imagen que se encendió en los manteles, que se encendió en los manteles, y porque es como la cena para esa oa constricto, pero es muy contradictorio, porque es un religioso que va, digamos, a adoctrinar a todas estas personas de la zona de Cincelefe, y tiene este, digamos, como este encuentro con él, con esta fiera, por así decirlo. Esta imagen es muy especial porque es como el bautizo, y digamos, como la conquista les arrebata a sus religiones y impone una nueva religión. Acá la relación que construyó Germán me parece muy interesante, como tenerlas allí contiguas, porque es eso, ¿no? Acá hay como un acto de dominación a partir de la fe, ¿no es cierto? Que es este cura que domina a ese humano, que se considera una criatura en ese territorio, pero acá simultáneamente se invierte, ¿no? Sí, es la naturaleza la que ellos se vuelven una cena para los animales salvados. Sí, estamos con tres de los artistas que participan en esta exposición. Leónel Castañeda, que tiene esta colección sobre la que vamos a detallar. Juan Santiago Uribe, que tiene tres trabajos, cuatro, cuatro piezas. Y Alejandro Tobón, que está allí frente a uno de sus nidos. Entonces, algo muy interesante a propósito del título de esta exposición, Palincestos, con esas superposiciones entre las imágenes, las intervenciones. Entonces, también hay algo con respecto al procedimiento de trabajo de estos tres artistas que a mí me llaman la atención, que tiene que ver con trabajar a partir de cosas encontradas, material que probablemente sea desechado de alguna construcción, pero que cuando se transforma en obra adquiere otros sentidos, otros significados. Entonces, comencemos con él como con este tipo de trabajo que hace, que me parece que es un trabajo de exploración en la ciudad, de deriva, de encontrarse con cosas, de enfocarse en algo que a otras personas le puede pasar desapercibido, pero además convertirlo en una colección. Entonces, hablemos de eso. Bueno, pues el título de la exposición es como para cualquiera de nosotros tres el principio básico de los objetos encontrados o seleccionados. Para mí, es la oportunidad de mostrar esa selección de una acumulación que vengo realizando por vida, y es volver a encontrar en los objetos una lectura que, como lo dice el Quince, cualquier persona en la calle pasa desapercibida. Para mí es como la oportunidad de adquirir estos objetos y entrar en diálogo con cada uno de ellos. Son desprovistos de su valor comercial en el momento en que son desechados, y ahí es donde entran a ser parte de esa selección que hago de objetos que hablan de la vulnerabilidad sobre el cuerpo, animales, personas, y que con el tiempo se van ajustando, se van como ensamblando en muebles, en vitrinas, y pues aquí entra en juego con la obra de Germán y Juan y Alejandro, porque aún objetos encontrados obsoletos, tal vez para mí, veo, encuentro en el trabajo de todos, que es ahí donde nos interesa, no son objetos nuevos, eso debe ser el replanteamiento de una idea sobre esa idea que ya establecen los objetos. Entonces encaja perfecto con la exposición. Acá están estas babillas encontradas a propósito, muy cerca acá del Atadeo, en la calle 23, y esta pieza, que se titula Wii U, y está acompañada de uno de los grabados de la colección de Germán, que es una boba, ¿no? Sí. Hablemos de esto porque es muy interesante esta pieza. Pues yo, dentro de la selección que hago, en estos mercados y en la calle, en el centro de Bogotá, encontré que varias de las personas que reciclan objetos y cosas, la imagen de la piel de la culebra siempre se ve, se reitera en estos mercados, y empecé a comprarlas. Y esta piel, en específico, pensando que era una piel de serpiente, es una piel de res, es cuero de res, calado e impreso, como se imprimen las telas. Y me parece que juega perfecto al engaño. Eso, entonces hay una cuestión de, a propósito, volvemos con el palincesto, ¿no es cierto? Reescribir sobre otra piel. Pero además también está como estas hibridaciones que está la babilla, pero se le han hecho unas intervenciones que es colocarle espuelas de peleas de gallo, tanto en las patas como en la cola. Entonces aparecen como ciertas torsiones en torno al mismo objeto, pero que dan cuenta también como esta idea de la culebra, pero que no se desliga del culebrero, por ejemplo, ¿no? Del engaño con la palabra, ¿no? De cierta hibridación para sobrevivir, que también dan cuenta como de modos de ser en este territorio, ¿no? La idea del rebusque, porque esta piel también es como el rebusque, ¿no? Si está valorizado, si está valorizado la piel de serpiente y no la tenemos, entonces podemos engañar al ojo y podemos engañar al cliente. Claro, no, total, toda la recolección que yo hago selectivamente viene de un mercado de la precariedad y del rebusque. Y es la selección la que hace que ellos se encuentren, se junten, se ensamblen y puedan estar no en la calle, sino en la galería o en un museo. Entonces, los cambios o las manifestaciones desde el hecho de hacer arte, yo lo manifiesto básicamente en cómo los voy acondicionando, cómo se van ensamblando, porque no entiendo por qué en el centro de Bogotá uno encuentra una babilla o dos babillas, o con el tiempo cuatro babillas. Es normal poder hablar de una babilla en otro lugar, pero en una ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿quién vota una babilla? O lo que están mostrando, o ¿quién se despega de un mural barrio? Esta es una pieza muy bonita, a propósito de lo que hemos ido reiterando en la exposición, que es la expedición sobre el territorio, la expedición botánica. Encontrarse, digamos, este tipo de clasificación, que parecería como de un museo de ciencias, pero para acá la clasificación, o el encuentro, que es un libro de 1945. Es de 1945, son dos tomos que encontré en una librería del centro de Bogotá, y me pareció curioso que estuvieran completos y que uno de los, digamos, de los folders tuviera impreso el premio que se le otorgó a Alicia Recaute, que es la persona que hizo el trabajo de selección de especies. En las fichas técnicas, o en la ficha científica, no sé cómo se puede determinar, se establece en la zona del país, y hay desde Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, que es como el trabajo que ella ha venido haciendo. Y Leonel, Colegio del Sagrado Corazón, ella era la maestra? No, era alumna. Era una alumna, de secundaria. Sí, sí, sí. De secundaria, y es un premio, pero pues el encuentro fue ese hallazgo, como poder reiterarlo. Y lo otro es cómo el tiempo también ayuda a que esos encuentros frente a los objetos, en este caso las vitrinas, es el tiempo que me ayuda a plantear cómo ensamblarlos. Y los gabinetes de curiosidades o las colecciones de ciencias naturales me interesan. De hecho, las piezas son siempre hablando de una naturaleza de especies, tanto de la vulnerabilidad del cuerpo humano, de enfermedades, de dispositivos ortopédicos. Entonces, el animal aparece también con esas hibridaciones. Una babilla con uñas de gatos de pelea. Gracias, Leonel. Vamos ahora empezar a hablar de las piezas de Alejandro Tobón. Esta pieza que es nido, que se relaciona con esta, que está ya suspendida. ¿Cómo se titula la de ti, Alejandro? La de la que está... Comencemos con esa. La que está volando, si lo podemos nombrar así, es América Encallada. Es de un proyecto que se llama Cronistas. A partir de imágenes y de historias y de fábulas de las crónicas de Indias que se encuentran en algunos archivos en Latinoamérica. ¿Cómo se trabaja y cómo se obtiene ese material, Alejandro? Digamos que por varios años hicimos una catalogación de muebles, básicamente. Inicié con muebles y encontrados en diferentes barrios de la ciudad de Medellín y luego hasta en otras ciudades de Colombia. Y lo que estaba tratando de identificar eran los estilos, los diferentes estilos que llegaron entre la conquista y la colonia. Y pues luego entendí que gran parte de todos esos estilos y de lo que nosotros hoy podemos usar en nuestras arquitecturas tradicionales y de amor. Bueno, inmobiliario básicamente viene de la arquitectura islámica que termina siendo el arte moderna. Y terminé como entendiendo por qué en Medellín, en ciertos lugares de la ciudad, aparecían muebles, Luis XV, digamos que Arrubo. Entonces empecé a hacer unas lecturas, unas narrativas a manera de líneas de tiempo, pero al mismo tiempo comprendiendo como las arquitecturas, los patrones, las memorias. Esas memorias, Alejandro, ahora cuando se decía Luis XV, en Hugo, se han logrado articular, digamos, alguna historia de la ciudad, clase social, configuraciones de gusto, que terminan entonces materializadas en los muebles, en las puertas, en la arquitectura. No sé si la exploración también de pronto alcanza a determinar algo como del espíritu, por ejemplo, de esa ciudad. Sí, claro. De hecho, lo más interesante y lo que me llevó a encontrar esto es porque me aparecía una cama, Luis XV, una cama matrimonial que se alzaban casi a unos 50, que se alzaban con un tolvillo, con camas hechas en comino crespo o en comino, en comino crespo o en canero, pero hechas muy bien desde una capacidad técnica más cercana al arte quiteño que antes a carpinterías que es grande de la ciudad de Medellín. Y lo que me parece es que hoy he encontrado ese mobiliario en barrios vulnerables de la ciudad, comunas, comunas de la ciudad y que me daban indicios de que esos diseños y ese mobiliario seguramente fue de un barrio, seguramente fue de un barrio próspero en los años 40, en los años 30, en los años 60, y de pronto al cambiar los estilos y las modas, esa cama terminaba a muchos kilómetros de distancia, quizás de una familia más humilde, que seguramente fue heredada, fue un regalo, fueron empleados de esa otra familia, porque la ciudad lo que puede determinar esas cosas, esos mobiliarios que encuentras en una ciudad, es que determinan realmente la forma de vida y cómo han cambiado las economías y los estratos sociales en una ciudad como Medellín, entonces tú puedes determinar cómo migró, cómo fue avanzando la clase burguesa en el territorio antioqueño. Alejandro, vayamos hablando, nos dirigimos hacia allá, la pieza que le da la entrada a la exposición en la primera planta, que también es, pues, relaciona una gran cantidad de imágenes, vayamos hablando sobre ella, ¿no? También cómo se construyó, que tiene una relación con esta pieza, pero el proceso es distinto, ¿no? La referencia es distinta de la madera, vayamos hablando de eso. Esa pieza, pues, digamos que fue un ejercicio muy rápido que inició más o menos en diciembre cuando Germán, a finales de noviembre cuando Germán nos habla de la invitación a este palincesto, y hay una pieza principal que hace parte de estas historias de las crónicas de Indias, y que es este cronista, hecho de madera de café, que hizo parte de un proyecto que se llamó La Promesa, y que tiene una conmutación sobre la economía del café y cómo nacen ciertas problemáticas cuando esa promesa del café no se da en el 2030, en el 35, pero sí fue particular pensar en que debería intervenir por una petición especial de Germán Arrula una obra de las suyas. El que referencia a la de Braia, que es la que inicia la exposición, el que me escucha en territorio colombiano con iguanas, es esa misma. Que me dio mucha curiosidad porque Américo, pues, cuando me empieza a entender cosas, y a partir de un texto que me dio de referencia a Germán, como Américo fue un poco misterioso, o quizás mentiroso, pero no todas las imágenes y todo lo que él vio de Américo en realidad, porque él no realizó todos los viajes que supuestamente él les dijo que hizo. Entonces, a partir de eso, empecé a pensar cómo generar una cosa más dramática y que se sintiera, no sé, el caos de lo que son esas ilustraciones y esa imagen, que me parece fantástico cómo el mar se vuelve tierra, se vuelve nubes, se vuelve también un choque, que los reyes están ahí, está Cristóbal Colón. Entonces, ya lo que entendí es que con unas imágenes de estos oleos, estos lienzos, que llegaron a mi familia, por medio de mi padre. Que es una imagen religiosa del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Y que está Cristo, ¿qué escena de Cristo es la que está allí? Está el descendimiento de la cruz y el pozo de Jacobo. Y lo que viene de esa imagen que siempre había querido intervenir, es el interés desprevenido y tranquilo de que las piezas históricas, y no todo lo que nosotros consideramos historia o imágenes de referencia de nuestra historia, pues para mí no son necesariamente tan cuidadas. Y que en este caso quería evidenciar que lo que sucede acá es un choque, que ya lo he venido trabajando con los cronistas, como una irrigación, un choque. He hablado también del choque como entre el salvaje y el monstruo. Entonces uno se pregunta quién es el monstruo, quién es el salvaje. Nos hemos hecho esa pregunta. Y actualmente termino de generar una instalación descomponiendo el trabajo de Germán, que ya ahí está interviniendo la imagen real, con una idea de un golpe, de un choque, que es algo que nos vuelve más caótico la situación de la conquista. Pero para mí es un cierre. Es una cosa que, si hay drama, no necesito quedarme en esa historia. A mí me gusta, Alejandro, además esto, que esté en el conjunto de toda la exposición, porque partimos la exposición de esas imágenes sobre la construcción de América. Después de unos artistas que se distancian de esas imágenes, pero esas imágenes siguen estando ahí como presentes, ¿no? Y a mí me gusta como en esta sola instalación me parece que Alejandro dijera, no, pues esas imágenes no tenemos ni que conservarlas ni heredarlas, sino que hay que destruirlas, ¿no? Es como una iconoclastia. Y cuando se estaba instalando, usted dijo, tuve como referencia a Iguiwei. Hagamos ahí como esa relación entre Iguiwei y lo que está aquí. Pues a mí me parece muy interesante pensar que si hoy las sociedades y las economías o la gobernabilidad, no sé, se tiene que preguntar por preservar y usar muchos recursos para conservar lo que llamamos historias o monumentos o lo que van a cesar, no sé, para algunos reliquias, pues creo que simplemente hay que dar que el tiempo haga lo suyo, pero hay cosas más importantes o fundamentales donde nos deberíamos concentrar hoy con los recursos para proteger, es como proteger el hoy. Y realmente es que no me interesa quedarme en estos momentos históricos y que creo que acá más voy hacia cómo resolvemos otros asuntos más interesantes y que a manera de también un poco de humor revisar todos estos temas que la descolonización, la colonización, lo descolonial, la diáspora, hubo un montón de asuntos que creo que ya estuvo bien y que hoy estamos invitados a revisar otros temas. Gracias Alejandro, vamos a pasar aquí con otros tablas que le dan la bienvenida a esta exposición a la primera planta, que son los de Juan Santiago Uribe. Y estas piezas, también me interesan tanto estas piezas, Juan Santiago, solo viéndolas, así como el gabinete, que no es un gabinete científico, sino una estudiante de un colegio que hace un herbario y que está instalada como si fuera un museo de ciencias naturales, estas piezas pareciera que fueran de un museo etnográfico. El primer gesto es como parece de un museo etnográfico, pero evidentemente también son otra cosa. Y a propósito de procedimientos, de Leonel, de Alejandro, de encontrarse cosas, hablemos de cómo terminan construyendo estas piezas. Pues bueno, yo este trabajo es reciente, es un proyecto que tiene que ver con una parte espiritual mía. He hecho una serie de retiros de silencio, y he estado leyendo unos textos, pues un texto en particular, Mujeres corre con los dos, de Elisa Pincola. Y ahí encontré como unas líneas que tenían mucho que ver con esto, con este proyecto, es como un asunto de una transición. Hay también un juego con el material, el papel maché da una textura como de piedra, entonces es como si fueran también unas piezas como precolombinas en piedra, pero realmente es una falsa piedra. También hay una idea como de esa cosa etnográfica, pero que también he visto muchas imágenes que he visto de la cultura china, por ejemplo, o en otras partes de Asia, que son muy similares a lo que se puede ver en culturas prehispánicas nuestras. Por ejemplo, en Guatemala, en la ciudad de Copán, hay unas piedras que cuando yo las vi, pues fue una cosa como súper fuerte, una cosa como que ahí mismo conecté, como que se pueden ver esas tallas en piedra, como en Filipinas o en las Islas Java. Pero bueno, aquí digamos que es una búsqueda, en ese tema estoy buscando como un asunto como de lo antropológico, o en la cerámica y en el papel, en la técnica, que hablen como de una cosa más universal. Esta es como una falsa, pues como una libre alma del purgatorio, porque tiene como este asunto de la estética del cuerpo paisa, ¿no es cierto?, de los senos grandes o grados. Ayer me preguntaban sobre los ojos, y eso me quedó sonando, y también hay una cosa muy loca, porque en Japón o en Asia, las mujeres, la operación que se hace es ampliarse los párpados para tener ojos occidentales. Entonces, como en este momento, ese asunto como de la modificación del cuerpo, a través de las cirugías, pues me interesa también jugar con eso en las proporciones de las esculturas. Hablemos de estos elementos. Una cosa es el papel macho, que lo hace parecer como piedra, pero todo este cabello, hablemos de esto porque es bien interesante, ¿no?, ¿cómo no puede entrar? ¿Qué hace? Hay un tema, como lo digo, en lo espiritual, es como que también hay una cosa que me daba la atención. Yo busco elementos que pueden remitirse a, por ejemplo, que he utilizado elementos tibetanos, y en este caso también, muchos de una tienda en Medellín, que vende objetos de santería. Y creo que ahí como que encontré algo como un material muy valioso, porque más allá de lo que pudiera significar espiritualmente para ellos, ese material para mí daba como unas nuevas texturas, unos insumos para libremente yo crear otras cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues también con un respeto hacia estos objetos, pues estos son unas colas de caballo que yo compré y yo también hice como un propio ritual de limpieza energética, como de ese elemento, en el que me fui para la finca, lo oriné, y lo puse con cuarzos en la noche, como hacerle una limpie, y ya luego utilizarlo. Entonces, como que digamos que esos objetos que provienen de esta tienda, yo les doy como la vuelta. Y aquí es que otra piensa que trabaja con este material, como que se ha convertido en basura, no dir, que son los hinchos para... En mi trabajo, en mi trabajo mucho de lo que hago, también parte de esa noción como del reciclaje. Cómo yo le doy la vuelta a un material y cómo lo reutilizo y lo aprovecho. En esta pieza, por ejemplo, es casi como que si fuera un tutú, pues o una... ¿Cómo se llaman estas? De las indígenas, las... taparrabos, pero con sunchos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Juan Santiago, que es artista de Medellín. Alejandro, artista de Medellín. Hermana Rula, que tiene asiento paisa, no sé si es de Medellín. ¿Sí? Claro que sí. Y Leonel, que es el cachaco de la reunión de hoy. Muchas gracias. Y bueno, el lunes inauguramos, estará dos meses la exposición, entonces muy bienvenidos a que la recorre.